Un tanque con capacidad de 22 mil litros, un pozo de 15 metros, toda la tubería extendida por la cancha. Hasta ahí todo perfecto, solo falta un detalle, que haya más agua. Ese es el problema con el que se topa el municipal de Pérez Celedón durante el verano para mantener en mejores condiciones el terreno de juego. La cancha necesita dos tanques completos de agua por día y por el momento solo se puede aplicar poco menos de uno. Hay un tanque que tiene una capacidad de 22 mil litros y eso se debería regar dos veces al día en la cancha, 22 mil litros en la mañana y 22 mil litros en la tarde. En condiciones de verano es imposible, no alcanza los 22 mil litros, normalmente puede llegar a 20 mil litros y eso alcanzaría o alcanza solamente para un riego. Y es que lo duro de la época seca en Pérez Celedón afecta el pozo que tienen los guerreros del sur. Tenemos un pozo que abastece el tanque, que normalmente tiene una profundidad de 15 metros, pero como te digo, en condiciones de época seca, en verano no da abasto. Normalmente dura hasta un día para llenar el tanque y eso complica las cosas para tener un riego como debería la cancha. Durante los últimos días se dieron algunos aguaceros que vinieron a colaborar con el trabajo arduo que realizan en la institución, para mantener la grama en las mejores condiciones posibles. Una época que todavía no es normal que llueva, sin embargo, estos aguaceros que han caído en los últimos días acá en el Valle del General, yo creo que le han servido, le han sentado bien para apasionar un poco tal vez el polvo y porque la cancha siempre se va a mantener un poco dura. Yo creo que ocuparíamos más aguaceros por lo menos unos dos o tres a la semana, bien fuertes para que puedan ayudar un poco más, pero sí se ha complicado este tema del verano. Una clasificación generaleña podría ir ligada de la transición a la época lluviosa, cosa que ayudaría en una mejora en la cancha en la fase final del campeonato. Si las condiciones climáticas fueran lo normal, que ya en finales de marzo, principios de abril, ya acá empieza a llover, pues sí caerían muy bien, caerían muy bien. Y obviamente como para clasificar estamos a pocas fechas y si se llegara a dar, pues bueno, la cancha es otro factor, es un factor que hay que ponerle mucha atención y son varios partidos acá en casa, entonces, como usted dice, sería muy provechoso que por lo menos las condiciones naturales nos ayudaran un poco con las lluvias, o las primeras lluvias ya de la época de invierno. El municipal de Pérez Celedón espera cambiar la gramilla natural a gramilla sintética a mediados de este año 2017.